Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más y en este caso estamos al fin nuevamente aquí en Yandere Simulator Y hoy boomies vamos a seguir viendo lo que nos faltó ver de la última actualización que se sacó el 16 de diciembre Que ya se actualizó un par de veces más y hay una actualización del 20 creo de diciembre O 19 de diciembre que no la pude descargar porque mi internet iba muy lento, demasiado lento Pero vamos a continuar chicos, en la actualización del 16 de diciembre todavía Vamos a ir a Resume Game porque ustedes van a ver lo que yo acabo de hacer Que es cambiar solamente el nombre de un archivo del juego para que aparezca Osana Najimi Entonces está oficialmente Osana Najimi, eso ya lo hemos visto en videos anteriores Ya que cambió un poco el patrón de lo que hace Osana en el juego Como ven aparece Osana aquí al final, mi hermosa Osana Najimi Aquí está la hermosa Osana finalmente, oficialmente en el juego Y se supone que ahora caminaría donde el senpai porque el recorrido que tiene Osana Najimi dentro de la escuela Es diferente a lo que vimos anteriormente que se ponía a hablar por celular E incluso se iba a la azotea al principio Ahora solamente se va con el senpai y además pueden escuchar este sonido Que es de los pasos de Yandere que también lo vimos en la misión En la misión hiper mega hardcore que hicimos en el video anterior Que si no lo vieron lo van a tener en la descripción chicos Tienen que ir a ver ese video, no sean malitos antes de ver este Y bueno, ¿dónde está nuestro senpai? Senpai, hermoso senpai, se va rodeado de chicas, miren el senpai El senpai es el puto amo, todas las chicas quieren estar con él Miren, esa chica está manoseando al senpai Están todas manoseando al senpai, quieren manosear a mi senpai El senpai solamente es mío, aunque sea puto es solamente mío Pero bueno, vamos a investigar, vamos a recolectar información de Osana Najimi Que se pone enfrente del puto senpai La maldita fucking Osana se pone ahí enfrente del senpai Voy a intentar hablar con Osana Najimi porque creo que hay algún tipo de misión o algo Si, hay una misión, task, vamos a ver Ok, necesita ayuda con su celular creo Ok Habla demasiado rápido esta chica Demasiado rápido, o sea, no me esperaba que esa sea su voz original No sé si esa es su voz original Pero bueno, tengo que encontrar un cat-shaped font sharp Que no sé qué significa, o sea, es como alguna parte del celular o algo así Creo que es la carcasa o donde se pone el celular No estoy seguro chicos, no lo sé Pero bueno, tengo que encontrarlo Y está cerca del laberinto, decía Ok, buena suerte, muchas gracias Osana Pero no entiendo por qué estoy ayudando a Osana Najimi O sea, si mi misión es matarla realmente Aunque como siempre está con el senpai, sería casi prácticamente imposible matar a Osana Najimi Pero bueno, voy a ir a buscar al laberinto El objeto misterioso que se supone que es del celular Creo que el laberinto está por acá Así que vamos a ir rápidamente al laberinto chicos Y vamos a encontrar el objeto perdido de Osana Najimi No sé dónde está, así que voy a tardar una eternidad en encontrar todas esas cosas Bueno, esa cosa en específico porque aquí también hay revistas de hentai o algo así Creo que son revistas de hentai estas Sí, miren chicos, es una revista muy pero muy suculenta Son mangas sexy para Yendereschan para leer por la noche Pero no sé dónde está el objeto de Osana Najimi Estoy perdido en el laberinto Me acabo de perder en el laberinto chicos Ok, hay algo aquí, hay algo aquí ¿Puede ser esto? Creo que es esto porque es como de cat Es como de un gatito Creo que tenía que ser de forma de gatito Así que vamos a tomar esto Fun Charm, sí, creo que es esto No estoy seguro porque por acá solamente hay mangas Más mangas sensuales sexy para leer por la noche Qué sexy chicos, qué sexy son estos mangas Que todavía no sabemos la función real de los mangas Pero de algo deben servir supongo Así que me voy a teletransportar Y vamos a ir a entregarle este objeto misterioso a Osana Najimi Para ver qué nos dice A ver si es que se pone buena con nosotros Vamos a hablar, intentar hablar con ella Mientras está con el senpai Vamos a entregar... ¡Oh my gosh! ¡Está muy contenta Osana! Misión completada Qué ternura, qué ternura es Osana Me parece tierna ahora Osana Najimi De verdad, por su voz tan rápido que habla Y está como muy contenta por haberle encontrado esas cosas ¡La están llamando ahora! ¿Qué? ¿Qué dices? Acaban de llamar a Osana Y también a Cocona en el mismo instante ¿Qué? Ok, creo que Osana se va para allá Y Cocona se pone a hablar por acá Sí, sí, sí La misma rutina de antes Se ponen a hablar las dos por celular Vamos a escuchar su secreto Vamos a ver, chicos Vamos a ver ¿Qué dice? Ok Es el mismo diálogo No, no, no Voy a salir de aquí Es que es lo mismo Es el mismo diálogo Que dice Cocona por acá Porque escuchamos el diálogo Vamos a ver Están como sincronizadas ¿Qué pasa? Es Shisuta Town Que ahí se tienen que juntar O sea, Osana Najimi También es una prostituta Como Cocona Creo, al parecer No lo sé Están haciendo cosas Para ganar dinero Y la maldita Osana Quiere a mi Senpai También Cocona O sea, todas son rivales Cada vez se está llenando La escuela de más rivales Pero bueno, chicos Ahora me voy a poner Como Osana Najimi Enfrente del Senpai Senpai Senpai, ámame Senpai Dame un beso, Senpai Tócame, manoseame Hazme lo que quieras, Senpai Soy toda tuya Dame besito, Senpai Mira mi culo, Senpai ¿Por qué no mira mi culo? Mírame, Senpai Estoy muy sexy para ti Ok, no me presta atención Y ahora viene Osana Najimi Vamos a ver si Osana Najimi Vuelve al lugar del Senpai Porque, de verdad Si vuelve donde el Senpai Sería una maldita bitch Sí, y vuelve donde el Senpai Y se pone de nuevo donde el Senpai Voy a ponerme yo enfrente O sea, es que ¿Por qué? ¿Por qué a Senpai le molesta mi presencia? Pero no le molesta la presencia de Osana Najimi Esto no tiene sentido O sea, ¿por qué? No es muy normal que venga una chica Y se quede enfrente de ti Todo el recreo de tu escuela Es que no tiene sentido No tiene sentido Y ahora me descubrió y se enojó Puto Senpai Justo yo le quería golpear Quería golpear a Osana Y me descubre Me descubre Mi corazón Se rompió en mil pedazos Pero bueno chicos Acabamos de resetear el juego Y hay un nuevo easter egg Que todavía no se los he mostrado Así que lo vamos a ver a continuación Que es presionando la letra de los easter eggs Y luego Tenemos que pinchar la letra J Creo que era Como ven Este es El nuevo easter egg Con una nueva canción épica What? ¿Y por qué? ¿Por qué pone esa posición? Yandere-chan ¿Qué es esto? Y se mueve de verdad Muy pero muy bien Está hiper mega genial No sé si tendrá algún ataque especial Algún poder La canción me encanta La canción me encanta Muere Osana Muere No no quiere morir Estúpida Estúpida No hay ninguna opción No puedo hacerle nada Pero ¿Por qué pone esta posición? Yandere Realmente no lo sé Si pueden ponerme en los comentarios Esta canción ¿Qué canción es? ¿De algún anime? ¿Todo esto también? Debe ser obviamente de algún anime Pero yo no tengo idea Así que pónganme en los comentarios Ustedes deben saber Pero esto está muy pero muy genial Y muy raro a la vez Lamentablemente no tengo como ningún poder especial Me gustaría tener un poder especial Que todo explote o algo así Todavía falta que Yandere Dev ponga explosiones En esta escuela Por lo menos que sea en un mod Para poder divertirnos Pero no se puede hacer absolutamente nada O sea no puedo atacar a nadie Solamente me sigue esta cosa De seis brazos O cuatro brazos Es como una araña O algo así Muy bien Ahora acabo de poner A todos los estudiantes Más de mil estudiantes En la escuela Y vamos a matarlos Absolutamente a todos Absolutamente a todos Con el modo Falcon vamos Mueran idiotas Mueran todos No todos corriendo como locos Son demasiadas personas Corriendo a la escuela Demasiadas personas Tiene que morir Osana Tiene que morir Osana Así he querido ver siempre A Osana Najimi chicos Por fin lo pudimos hacer Pobrecita Osana No senpai No te vayas senpai No me dejes senpai Me da risa como suenan Los pasos de Yandere Suenan muy pero muy rápido Muy bien Y ahora Como matar a mil estudiantes En un segundo Adiós chicos Todos muertos Estudiantes y profesoras También Todos debían morir En esta escuela Acabo de hacerlo inimaginable Chicos He matado a mil estudiantes Muy bien Ahora como pueden ver Acabo de poner el modo misión Con Osana Najimi Y los otros estudiantes O sea Esto realmente se puede hacer Poner a un montón de estudiantes Y también subir la dificultad De las nemesis Eso lo voy a hacer En otro video Si ustedes quieren Dejen su suculento like Si quieren que haga Misiones más difíciles Hiper mega difíciles 99% imposibles Porque yo sé que puedo Hacer todas esas misiones Así que déjenme 15 mil likes En este video Para así poder hacer más misiones Y lo que quiero hacer Es investigar algo Que me dijeron De un libro del senpai Donde está la caja fuerte Así que voy a investigar eso Porque parece ser Que hay algo muy extraño Así que voy para cha Que no aparezca la nemesis Por aquí por favor Creo que es en la sala del director Así que vamos a entrar A la sala del director Y se supone que la caja fuerte Estaría por aquí Así que vamos a tomar las llaves Porque creo que con dos llaves Puedo abrirla O con una No lo sé Y obtenemos los documentos Pero también aquí abajo Hay un libro que dice Cómo hacer Gentai Creo O cómo es el Gentai Hecho por el senpai Pero ¿Quién es el senpai realmente? ¿Será Taro Yamada El senpai El que escribió este libro? No creo O puede que sí Es el libro quizás del senpai Porque el senpai siempre está Como sentado En el centro de la plazoleta Y está Como leyendo Este libro Puede ser que sea Este libro del senpai De Gentai Puede que el senpai También sea un pervertido Al senpai parece Que le encanta el Gentai Eso lo podemos confirmar Con este libro realmente Así que eso más que nada chicos Vamos a dejar el video hasta aquí Eso era todo lo que les quería mostrar El nuevo easter egg También la misión Con Osana Najimi Y este libro suculentoso Del senpai Realmente espero que les haya gustado Este video Y recuerden dejar su suculento like Para hacer más misiones Aquí en Yandere Simulator Y tener más videos Obviamente Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau